Me va a caer 1 a 1 Puede ser que gane Barcelona pero 1 a 0 O 2 a 1 O 2 a 1 Porque la luz no voy a ganar Pero bueno que tampoco Que vienes Venga venga Abre Ábrela pues hace rato Ay mi tío de p*** Ah esta va a hacerlo Vamos a ver No esta va a ser bueno Si 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 Vamos a ver Si no es bueno Es que no es bueno Es que no es bueno Barcelona mira ¡GOOOOOOL! 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 ¡VAMOS! 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 ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOL! ¡GOOOOOOL! ¡¡GOOOOOOL! ¡GOOOOL! me quedé con el giro del cuello mira Rosa Rodríguez mira Rosa Rodríguez entonces y lo celebra Barcelona pesadas revoluciones entra en la ley del cómodo de cádida toda la banca de Barcelona arreglada por esta boda no le dio se la tiró en el cuerpo antes que el amarillo ya casi viene listo de movimiento en cambio el portero remonte arriba que lindo resulta otra vez bolina mientras que calla con el techo amortemos la pelota Barcelona se carga ruta, se sabe el amérito delito a bolina para robar la pelota me quedamos mal la luz la luz se pone el cabezazo de peones borre esta piedra para encabeciarla al paso intentado el brasileño falta para la luz la luz muestra rebelde la felicidad la luz la luz la luz se calienta la luz la luz se carga la luz la luz la luz se desconcentra la luz se desconcentra se desconcentra se saca el rojo son los arrestos y la luz en este segundo tiempo el trope pero te queda que le queda para PP SAO oye voy traen se la dejaron solo se la dejaron solo la luz ponte la luz yo te dije vamos vamos yo te dije vamos vamos la luz la luz se ve malo salio malo malo que malo parece que son males la rey de bronca de bronca a quien se le pasa mira se eleva no llega piñatar y la otra y el mismo que me diera un gober es el gober ah si y la culebra y el equipo canario ingresa Emanuel Martínez por Dixon Molina esta es loco tu culebra te va a ganar el ataque que real que real y 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